Hola, soy José Yepes y te doy la bienvenida a Raymed. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome del euterideo enfermo. Y vamos a estar abordándolo a través de un caso clínico. Tenemos un masculino de 80 años, cursando con su cuarto día de distancia en unidades de vidas intensivos, por un accidente cerebrovascular hemorrágico. Como antecedentes, tenemos hipertensión arterial, diabetes y enfermedad arterial periférica. Dentro de los paraclínicos que se le solicitó a este paciente, se le pidió un perfil tiroideo, donde tenemos una TSH en 27.3 y una T4 libre en 0.5 nanogramos sobre decilitro. Por lo cual surgió la duda de si estamos frente a un hipotiroidismo, si este paciente tenía el antecedente, debido a que tenemos una TSH muy elevada y una T4 libre suprimida. Entonces, la pregunta que surgió fue si deberíamos o no instalarle un tratamiento. Se estuvo averiguando con la familia del paciente, y pues ellos no refieren a alguna clínica o algunos síntomas que el paciente haya tenido en los meses anteriores que nos haga sospechar de un hipotiroidismo. Por todo lo anterior, al paciente no se le inició el tratamiento, pero sí se le pidió un control, un seguimiento. Y ocho semanas después de haber salido de la unidad de cuidados intensivos, la TSH y la T4 libre ya estaban totalmente normales. Entonces, esto no es que sea magia. A esto es lo que conocemos como el síndrome del euterideo enfermo. Este es un cuadro que se refiere básicamente a cambios observados en la prueba de función tiroidea, es decir, en TSH, en T4 libre y en T3 libre también, del paciente gravemente enfermo. Sobre todo se presenta en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Debemos tener claro de que no es una patología tiroidea. No es que la tiroides tenga algún problema autoinmune o que algo la está atacando y que esté perpetuando el hipo o el hipertiroidismo en el paciente, sino que es una respuesta compensatoria a todo ese contexto inflamatorio que está surgiendo el paciente en un sí a todos los medicamentos que se le están suministrando. Entonces, en términos generales, podríamos decir que es una respuesta para evitar el catabolismo aumentado y tener como una homeostasis dentro de todo el caos que está viviendo el paciente. Fue descrito por primera vez en 1970 y lo más frecuente es encontrar la disminución de T3 libre. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar también alteraciones en la TSH y en la T4 libre, como la vimos con anterioridad. Ahora, ¿por qué se produce? Si para ello tenemos muchos targets en donde puede desarrollarse el síndrome de euterideo enfermo. Por lo menos puede darse la inactivación o inhibición de la de yodasa tipo 1. La de yodasa tipo 1 es una proteína que, como su nombre lo indica, lo que va a activar el yodo más exactamente va a permitir la activación de T4 libre a T3 libre. Recordemos que T3 es la molécula activa de las hormonas tiroideas. Entonces, en dado caso de que se dé la activación de dicha de yodasa que va a estar en la tiroides y en muchos otros órganos de nuestro cuerpo, pues no se va a dar la activación a su vez de las hormonas tiroideas ni van a funcionar las mismas. Y esto puede cruzar con un hipotiroidismo, por ejemplo. Algunas de las causas son enfermedades agudas o crónicas, deprivación de calorías, malnutrición, glucocorticoides, beta-bloqueadores, inclusive medicamentos como la amiodarona, propiltioracilo, enfermedad hepática, etc. Entonces vemos que es larga la lista y sobre todo son condiciones que vamos a tener en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Podemos también tener algo que me altere la secreción de la TSH, sea que me la incremente o que me frene la secreción de la misma. Aquí tenemos varios medicamentos para resaltar por lo menos aloperidol, metocoplamida, litio, antagonista a la dopamina, o inclusive agentes de contraste que utilizamos en los rayos X pueden alterar la función tiroidea. Y para decrecer la secreción de la TSH podríamos tener enfermedades agudas y crónicas, agonistas adrenérgicos, restricción de calorías, carbamazepina, glucocorticoides nuevamente, etc. Para no enrollarme mucho acá. Y por último, el último target por el cual se desarrolla es que ya no me afecta ese clivaje del yodo a nivel periférico ni la secreción de la TSH, sino el transporte de la T4 libre. Generando un incremento o una decreción en el acoplaje de la T4 libre con la hormona fijadora de tiroxina, que es la que se encarga de transportar a la T4. Y vemos algunos fármacos que van a incrementar la asociación de estas proteínas, como son el estrógeno, tamoxifeno, enfermedades hepáticas, el contexto inflamatorio sistémico también lo perpetúa, o inclusive infecciones por VIH. Para decreer, para disminuirlo, están los glucocorticoides, salicilatos, la furosemide y la heparina, que los utilizamos bastante. Entonces, en términos generales, lo que deberíamos tener claro es que un paciente en unidades de cuidados intensivos puede tener variaciones de su prueba de función tiroidea, que de hecho, regularmente de entrada no la deberíamos solicitar si no hay algo por lo cual tenga peso que yo deba solicitarlo. Por ejemplo, que el paciente sí tenga una patología tiroidea de base, o me esté debutando con una tormenta tiroidea, por ejemplo. Pero, de lo contrario, no se deberían solicitar porque pueden darme falsos positivos, tanto para hipertiroidismo como para hipotiroidismo. Y en esta última diapositiva resumimos gráficamente las variaciones que pueden tener las hormonas tiroideas a lo largo de una enfermedad, o inclusive la recuperación de la misma, en pacientes críticos. Lo normal es que se mantenga dentro de este recuadro, ¿vale? Entonces, vemos que pacientes con enfermedades en su fase más severa pueden tener una disminución de la TSH y de la T4 libre, ¿vale? Y esto claramente como recalgo me puede dar un falso positivo. O inclusive, de 4 a 6 semanas después de que el paciente se recupera de su enfermedad, miren cómo podemos tener una elevación significativa de la TSH. Entonces, como términos generales, recalco, no solicitarle en pacientes que no la requieren, porque regularmente las hormonas tiroideas buscan sí o no y óstasis después de que pasa el evento agudo. Regularmente, después de 8 semanas, vuelven a la normalidad. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todos nuestros contenidos. Gracias. 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 Gracias.